Estamos en comunicación con el diputado nacional, con el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri. Hola Negri, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, primera lectura de esto que anunció anoche el presidente y del estado de cosas imperante en el país, porque el conflicto no se ha arreglado. Yo escuché anoche al presidente muy preocupado. Previo a eso, por supuesto, había, más que repudiar, obviamente había rechazado que detrás de un legítimo reclamo como el que hacía la policía, estamos hablando de una fuerza policial de 100.000 hombres, casi un ejército, rodearan una parte de la residencia presidencial. Eso, no digo qué intención tenía, pero la verdad es que merece un rechazo, no es el modo del reclamo. Eso por un lado. Por el otro quedé preocupado porque el presidente de ese hecho prácticamente no habló nada. Y ahí hay responsabilidad política, se cortó la cadena de mando. Recuerden ustedes Jorge 2013 Córdoba. Bernie era el secretario de Seguridad de la Nación. Yo hablé con él a las 3 de la mañana y con el doctor de la Sota, que era el gobernador que había vuelto de su viaje de Panamá, rápidamente, en forma urgente. Imagínense que en aquel momento, Capitanich salió a las 3 horas, después de yo haber pedido que lo hiciera con calma, a decir que se le arreglen los cordobeses. Y tenemos memoria de lo que pasó. 24 horas de paro, si se extendiera en toda la provincia de Buenos Aires, imagínense lo que sería. Ahora, lo que no hay respuesta es, no sabían lo que iba a pasar, no había información, no hay responsabilidad política. Tercero, el contexto. Hace 3 meses que hay una pelea sofisticada e ideológica entre la ministra de Seguridad de la Nación y Verdi, que era como Rambo, prácticamente, ¿no? Como paseaba con las ametalladoras, va la moto, viene, no viene. Conclusión, aún no ha terminado el conflicto, pero apareció el presidente como un mago. Dice, bueno, que la ciudad de Buenos Aires pague el aumento de los sueldos. Yo pregunto, ¿y cuando Varadel pida aumento? ¿A quién le van a sacar la plata? Y cuando los docentes del país, cuando vengan los reclamos. Yo creo que estamos en el peor momento, un momento muy grave de desorden en el gobierno nacional, que lleva 6 meses. Quiero ser prudente, pero la verdad es que no ordena ni las responsabilidades el gobierno y esto en realidad es materializar la vieja idea de Cristina, ¿no? Cuando los helechos, los que viven opulento la capital. Lo que no dice es que ella no vive en la matanza, ¿no? Ninguno de ellos. Lázaro Báez anoche no encontraba propiedades de las mil que tiene él a donde dormir. Y en la capital federal. Entonces, creo que ese es un plano, el de la seguridad. El presidente también dijo que él respetaba la institucionalidad. Está claro que se gastan 10 mil millones pujando por una vergonzosa reforma judicial con 1.300 cargos en vez de ordenar las prioridades donde ponen la plata. En segundo lugar, dijo que él era muy dialoguista y yo había estado hablando con Rodríguez Larreta. Casualmente me dice desde marzo. Yo no tengo ningún contacto. Ni se tocó este tema. Y lo hablé anoche, antes de salir con colegas de ustedes. Y me dice dos minutos antes. Me hicieron avisar otra vez. Eso no es diálogo. Y a los intendentes opositores. Los sentaron detrás en fila. Y no le dijeron lo que iban a decir. Es una... No estamos en condiciones de darse esos lujos. Y en tercer lugar, dijo que era federal. Este se está convirtiendo en el gobierno más unitario de la Argentina en menos de un año. Mire, María Eugenia Vidal fue la primera gobernadora que en el 2016 metió una demanda contra la Nación por los recursos congelados del fondo, fue famoso fondo del CONURBANO que habían quedado en 650 millones de pesos. En el 2017 hubo un consenso fiscal al cual fueron hasta nuestro gobernador todos. Se bajaron todas las demandas y todo lo de ganancia pasó a coparticipación. Eso le significó a la provincia de Buenos Aires recuperar 103 mil millones de pesos en compensación del fondo del CONURBANO. Del 18% pasaron al 22. Y lo que Kicillof no dice, que dice que es justo, es que entre Néstor Kirchner y él, mientras fue ministro, congelaron el fondo del CONURBANO. Lo congelaron porque lo tenían que tener de esclavo los gobernadores para que le pidan el dinero. Es más, llegó al 1%. En el gobierno de Vidal recuperaron 4 puntos los gobernadores. Pero después, descubrimos lo peor de todo, que la discrecionalidad... Ustedes hacían alguna referencia. Hoy hay en algunos matutinos. A mayo del año pasado, Papá Noel, de este año, el presidente, discrecionalmente, de recursos extra, le dio 80 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Sí, diputado Nérez, la viene favoreciendo por distintas vías a la provincia de Buenos Aires y ahora con esto más. La pregunta es, recién la mencionaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que detrás de esta decisión del presidente de quitarle fondos al gobierno porteño para financiar a la policía bonaerense? ¿Está la vicepresidenta? No, detrás no, está el frente. Además lo han hecho público. Es la autora de la idea, cargada de odio. Pero independientemente. Además, si le sacan el 1%, que son ahora caída la recaudación, serán 27, 28 mil millones, mucha plata. Pero, de cualquier manera, pregunto, ¿la distribuyen entre todas las provincias? No, es para Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque ahí está el proyecto de la Cámpora, el que tienen que cuidar y fortalecer. A septiembre de este año van a ser 103 mil millones de pesos discrecionalmente. Al resto de las provincias le dieron de 60 mil millones en crédito y una parte distribuida por coparticipación. Ni ese crédito que ahora se estaba discutiendo, la renegociación, porque en febrero dijeron que no lo iban a ejecutar. Le ejecutaron la primera cuota. Acá estamos frente a una situación extremadamente delicada y con una crisis institucional que si el presidente no asume la responsabilidad, convoca al diálogo y marca un rumbo, una salida, el nivel de tensión no lo merecen vivir así los argentinos. Pandemia. Ya no se habla de la pandemia. ¿Ustedes recuerdan que todos los viernes mostraba el mapa cómo le íbamos ganando a los países vecinos? Y al otro día había que pedirle perdón a los presidentes. Estamos en la curva de mayor crecimiento y obviamente la cuarentena estalló, porque es la más larga y prolongada del mundo. Cuando yo estuve en marzo en la Casa de Gobierno, nos mostraron un papel que yo no lo mostraba, de las posibles proyecciones del contagio cuando no conocíamos el virus, en marzo, el 20 de marzo, nunca, lo estoy buscando. Y hablaba de que podía haber un contagio hasta de 2 millones de personas. Bueno, los especialistas dicen que entre los que no se sabe, por el porcentaje, estamos en 500.000. Por supuesto que él no es culpable del virus. El virus es global. Pero ustedes vieron la anarquía de lo que está pasando en la Argentina para ese fin del siglo pasado. Resulta que te hacen acá en el límite con San Luis 16 kilómetros de zanja. Los productores no pueden cruzar. Se habla de la familia por un montículo de tierra, de un lado y del otro. En otras provincias, los que son esenciales, los meten legislador nacional de salud y los encierran en un hotel 14 días, aunque le den negativo. Otro gobernador hace otra cosa. Porque no hay un orden. Porque estamos viviendo una situación a donde quien conduce el país tiene que gobernar, tiene que optar, tiene que decidir. Y lo único que han hecho es armar una agenda política, que yo lamento enormemente, que nos tensiona de una manera tal, que no es la oposición. Vicentín no fue la oposición. La reforma judicial vía mil millones de pesos, mil cuatrocientos cargos, no fue la oposición. El decreto de necesidad y urgencia para manejar el 100% discrecionalmente del presupuesto, no fue la oposición. Muy bien. Fue el gobierno. Entonces creo, y con esto concluyo, en que estamos en una situación de enorme dificultad, que lo que tiene que hacer no es tirar hasta el fuego el presidente. Y es lo que está haciendo. Ha roto y ha dinamitado todos los puentes. Y un país como la Argentina, con hambre, con pobreza y sin rumbo, va a pasar situaciones muy difíciles. Negri, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.